Que las personas con discapacidad tengan una posibilidad para acceder a un puesto de trabajo. Para tener más semáforos, para tener más seguridad en la calle. Me gustaría que vieran dos carteles a la hora de montar el vuelo. Quiero oportunidades para todas y todos. Necesitamos más rampas. Más terribas, 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 terribas. Más pacoteadores para el modelo mejor. Qué bello. Quiero mejor en el barrio caminar mejor. Me gustaría que en mi barrio tuviera un carro y bici. Crear senderos que se utilizan. Quiero deportes adaptados. ¡Qué bello! Quiero que todas las niñas y niñas puedan jugar. Quiero baños adaptados para las personas que lo necesitan. Visibles. Quiero una canción para todos y para todas. Quiero visitar Pistorado para atender los carteles. Quiero más inclusión en la comunidad. ¡Oyelo! ¡Oyelo! Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. ¡Vámonos! Y es que somos una marea de gente.